La Escuela 6 de tiempo completo tiene un proyecto hace una serie de años sobre la conservación de las aves del entorno escolar. Se llama Caja Nido. Caja Nido busca que el niño observe las aves, reconozca las aves que hay en la escuela, que reconozca sus cantos, el tipo de ave que hay. Y principalmente en la Caja Nido se trata de hacer un observatorio. En ese observatorio el niño detecta la evolución del ave desde el huevo hasta que desaparece de la caja, o sea, vuela. Se transforma en un ave de la naturaleza más. Principalmente buscamos que el niño conozca sobre el tráfico de aves, conozca del proyecto y tratar de no usar la onda, tirar la piedra. O sea, disfrutar, así como disfrutamos de la escuela 8 horas, disfrutar también de las aves que hay en el predio. Y que son una variedad importante de aves que hay. ¿En este trabajo de observación han tenido hallazgos? Sí, encontramos mistos, celestones, carpinteros nuca roja, águilas mora, gorriones, palomas, horneros, hay sabiá, hay una gran variedad de aves a los alrededores. La escuela esta es una escuela lindera con predios. Entonces el monte nativo acá se destaca dentro de la escuela también. ¿Tiene ese beneficio? ¿Tiene la contra de tener el vertedero cerca? Claro, también hicimos la detección de que en la caja nido, cuando está el nido, observamos los materiales y dentro de los materiales encontramos efectos contaminantes en la elaboración del nido. Como son piolas, tanzas, cuerdas, que cuando el pichón se desarrolla puede causarle algún inconveniente. Digo, ese es el aspecto a destacar de la contaminación del vertedero. ¿Ustedes cómo han notado, cómo reciben los chicos toda esta información? Pienso que las familias se entusiasmaron, trajeron cada uno de un modelo de caja nido, reciclamos del comedor, utilizamos cáscaras de naranja, pudimos usar los cartones que vienen en las frutas, entonces hacíamos las cajas de cartón, las casitas para observar. Cada familia se involucró y trajo su participación y su forma de hacer su caja nido. ¿Presentaron todo esto a Aves de Uruguay? Sí, tuvimos la alegría de poder difundirlo al proyecto a nivel país, para que otras escuelas conozcan lo que es el ambientalismo y a su vez, que los otros niños de nuestro país conozcan los proyectos escolares.